Una serie de ataques este año, de 28 ataques de Colombia, la guerrilla no me siento muy... Bueno, habrá tiempo para eso de que tenemos un tema en el futuro, porque hoy era un día especial. Pero grabando, señores. Ya estamos aquí cuadrando. ¿De acuerdo? Porque habíamos dicho que era... ¿Los besos de los datos? Ah, ¿Los besos de los datos? Sí, por así que tenemos... ¿Por qué hubo la ronda de los datos? ¿Es la que te llamó? Ok, venimos. Ah, dame el nombre. Dejadme. Mira, aquí tengo 8 minutos, no me puedo pasar. A la cosa que haga uno, ya está. ¿No te pueden atravesar después de un último? ¿Por qué saben el ensayo? ¿Oye? ¿Vos no lo orió? ¿No? ¿Lo avisa? ¿Y ustedes avisan ahí? No, eso es con chincere. ¿Alguien te va a pasar? Ah, sí. Ah, sí, adoro. ¿Qué tal? 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 No, 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 no. ¿Qué tal? No, no. No lo vamos a tener posibilidad, no. ¿Qué dice? No, es que de aquí que le aparezca No, eso va a ser imposible ¿Pero qué necesitan? Un poquito de polvo Para ti Alejandro, sécate un poquito Aquí hay, aquí tiene polvo No, 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 me puedo pasar Sécate un poquito la frente Ahí está, lo ponemos visto Tienes que comprarte tu polvera, Leana Yo te voy a regalar una Yo te voy a regalar tu polvera El borrocho Pero yo No, no, no A ver, ya entonces Cuando el señor director diga pues ¿El director está ahí? ¿Tú quedes preparado sobre todo? Sobre todo los retos que tiene la OTAN Por ejemplo La divergencia que hay en varios países En relación Por lo menos Italia Está más interesada en los temas Alejandro Nieves es especialista en Derecho de Relaciones Internacionales Alejandro, hoy en día Uno de los puntos fundamentales en la defensa del mundo occidental Es la OTAN Antes existía la OTAN Frente al pacto de Varsovia Cuando había la bipolaridad Frente al comunismo En los partidos comunistas En los países comunistas El pacto de Varsovia tenía toda su fuerza militar La OTAN enfrentaba al pacto de Varsovia Cae el mundo comunista El mundo de Berlín Queda la OTAN sola ¿Cuáles son los retos entonces De esa organización Del tratado latántico norte en este momento? Bueno, el principal reto que tiene la OTAN En estos momentos Es la crisis Que existe en Europa Con la anexión de Crimea Por parte de Rusia Hace seis años Ya se anexó también Parte de Georgia Entonces eso es un foco De conflicto Que tienen que atacar inmediatamente De hecho Obama hoy debe estar Justamente diciendo El plan que tiene preparado Para... Es decir El tema del Medio Oriente Ha sido fundamental En la consideración De la geopolítica mundial Pero también No hay que olvidar Ucrania Donde hay también actos de terrorismo Que hay que conquistar las fronteras Y donde aparentemente Rusia estaría manejando O dirigiendo toda esa actividad De carácter subversivo Es correcto Pero inclusive dentro de la OTAN Por lo menos Italia está más enfocada En el Medio Oriente Y justamente Los otros países Ven la amenaza de Rusia Un poco más inminente Que Italia Esos son Es un reto Que tiene la OTAN Justamente De esos Vamos a decir Elementos divergentes Podemos coacionar Para tener una Claro En el caso De Estados Unidos Y Europa Es mala confrontación Con Rusia Y él podría Que pueda tener frente a Rusia En el caso De Italia Y los países mediterráneos Miran más El tema Del Medio Oriente Porque dependen También más del Medio Oriente Incluso energéticamente Y por supuesto Todos los problemas Que hay en el Medio Oriente Pueden golpear también A la OTAN Ahora la OTAN Frente a estos actos De terrorismo Tan terribles Como fue La situación Del World Trade Center Y lo que fue En el Pentágono Y todo lo que fue Al Qaeda Ahora con el Califato La OTAN Sigue teniendo Una función importante Yo creo que sí Es vital El papel De la OTAN En estos momentos Fíjese que En el caso De este movimiento ISIS Se logró justamente Que toda la Liga Árabe Apoyara a los Estados Unidos Para justamente Contrarrestar Este 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 Foco De conflicto Muchos árabes Vengan con Reservo a Estados Unidos En su política En Medio Oriente En cambio Tienen tanto temor A ISIS Que es el Califato Hay una alianza De todo el mundo árabe Incluso Irán Que tiene pleito Con Estados Unidos En la región También soporta El que Estados Unidos Ataque hoy Militarmente Al Califato Claro Inclusive Estados Unidos En estos últimos meses Ha tenido también Muchos contactos Con Irán En materia de inteligencia Inclusive han colaborado En esta materia Tan importante Ahora La seguridad También Que en el tema De Milad Y todo lo que significó El ataque a Afganistán Ahí la OTAN Ha venido funcionando Coordinadamente también Para acabar con el terrorismo En Afganistán Eso es correcto Eso es correcto Este Porque la OTAN Sigue teniendo Importancia A nivel internacional Entonces Totalmente Se cayó el pacto de Barcelona Totalmente Justamente Lo estamos viendo En vivo y directo Justamente Con los acontecimientos Que están ocurriendo Y en el caso chileno Que podríamos decir Porque en América Latina No tenemos el terrorismo islámico Este de Nueva York Y lo que pasó también Con el metálogo Es un terrorismo Del narcotráfico De la delincuencia organizada El caso de México Las bombas Están en Chile Inclusive Aparentemente Lo que está ocurriendo En Chile Son un poco Subversivos Cuya ideología No está muy clara O sea No se sabe Si son De derecha O de izquierda Sino aparentemente Son células Anarquistas Y inclusive Este año Han Cerca de 28 Ataques Solamente Que este ataque Sale un poco De Vamos a decir Del patrón Porque justamente Un ataque que se hizo A plena luz del día A plena luz del día Y cerca De la escuela Militar Del ejército chileno ¿Esto no tendrá que ver Con lo que es El fin De la dictadura De Pinochet Que se cumple un año más? Bueno Justamente Muchos análisis Internacionales Dicen que Que casualidad Que está ocurriendo Esto Cuando falta Un día Para Hoy se está Cumpliendo Los 41 años De la caída Hay sectores Que no se adaptan Al sistema democrático Que siguen creyendo Que la violencia Es la forma Del cambio político Ahora ¿Cómo condenar Esas situaciones? ¿Cómo trabajar Para separar El tema de la paz Del diálogo De la negociación? Yo creo que hay que Incentivar iniciativas Como por ejemplo El modelo De Naciones Unidas Justamente Donde Se le da una serie De instrucciones A jóvenes Y esos jóvenes En un futuro Van a poder Enfrentar Los conflictos De una manera Más eficaz O sea ¿Tú crees que Didáquicamente Pedagógicamente Estos juegos Que hacen los muchachos Con el modelo De Naciones Unidas Que son ficticios Pero que son serios O que trabajan Estudian Pueden ser un modelo Un ejemplo Para encontrar Esa generación futura Para la paz Yo sí creo Yo sí creo Que tenemos que llevar La diplomacia A un espectro más amplio Sacarlo de las academias Y las embajadas Y llevarlo Al público en general O sea Si todos tuviéramos Un enfoque diplomático De las relaciones Seguramente Tuviéramos un mundo Mucho más pacífico Tu has hecho estudios De relaciones De la diplomacia Y sabes que la diplomacia Precisamente es para Resolver problemas Y conflictos Claro El diplomático Crea espacios Para el acuerdo O sea Donde otras personas Ven conflictos El diplomático Ve una ventana De oportunidades Para lograr Acuerdos De hecho Cuando la crisis De los misiles En los Estados Unidos Te recordarás Que había misiles Rusos Mirando a Estados Unidos Khrushchev y Kennedy Querían llegar A una solución Los militares no querían Y los diplomáticos Entre ese día Lograron solucionar Uno Uno que pudo Hacer la guerra Nuclear terrible Es correcto Es correcto De hecho El diplomático Creo que tiene Como una especie De manejo De las emociones Muy fuertes Porque justamente Les toca Enfrentar situaciones De guerra Situaciones De conflictos Situaciones Donde Donde El conflicto Es mucho mayor De lo normal O sea Tiene que haber una gerencia También de la diplomacia Yo si creo La gerencia Es tratar de encontrar Los mejores resultados La diplomacia Busca eso también La diplomacia Busca eso La diplomacia Tiene unos factores Que se comunican Con la gerencia Primero La comunicación efectiva Que tiene que tener Y segundo El manejo De las emociones Y la racionalidad Como puede imponerse En estos casos Para evitar Que la emoción Maneje Criterios irracionales Precisamente Es el tipo La violencia O la destrucción A veces yo creo Que hay que Quitarse un poco Los sesgos Las ideologías Justamente Tratar de ver La situación Con criterio objetivo De modo De no tener sesgo Cuando uno Se adhiere A una ideología En cierta forma Ya la inteligencia Pierde cierta independencia Eso que ha trabajado El tema de la gerencia Sobre todo La educación De los jóvenes ¿Qué le recomendaría En una fecha como esta Cuando hay que pensar En la paz Y en el diablo? Bueno Que siempre En los conflictos Hay maneras De resolverlos Que justamente Hay que Buscar los puntos De encuentro Enfocarnos No en las diferencias Sino Del sistema político Internacional Y las lecciones Podemos sacar Ya regresamos No en las diferencias No en las diferencias No en las diferencias No en las diferencias Empujado Pero bueno Tienen acostumbrarse A las cámaras Y a las cosas Se los tomo bien Muchas gracias Poco a poco Poco a poco Lo va puliendo El otro Pásenla bien Muy amable Allá ven con Carlos Allá ven con Carlos Allá ven con Carlos No no